Según muchas tradiciones, los ojos son el espejo del alma porque reflejan todas nuestras emociones, y nuestros secretos. Existen ojos comunes, ojos hermosos, y ojos extraños que son particularmente raros, porque no muchas personas los poseen, es por eso que te presento. 5 increíbles ojos humanos que no creerás que existen. Número 5. La heterocromía, conocida científicamente como heterocromía erigum, es una anomalía resultante del exceso o falta de coloración en el ojo, debido a una disparidad de melanina en cada iris. Esta condición, puede manifestarse de forma total o parcial. Cuando cada ojo es de un color completamente diferente al otro, estamos ante la llamada heterocromía completa. En los casos en que parte del iris de cada ojo muestra un exceso o falta de coloración con respecto al mismo, se trata de heterocromía parcial, la que puede mostrarse en forma de cascada o con anillos de otro color dentro del iris. La heterocromía puede manifestarse desde el momento del nacimiento o ser consecuencia de alguna enfermedad o trauma en la niñez o adultez. Si bien la mayoría de las personas que la sufren son sanas, otras veces pueden ser la señal de enfermedades como el glaucoma. Número 4 En el mundo de las enfermedades y condiciones raras se presentan casos en los que una persona tiene dos partes que normalmente son únicas. Y una de ellas es la pupila, la misma que se presume única en cada ojo. La condición se llama pupula duplex, término latino que significa pupila doble, una extraña enfermedad originada a partir de algún defecto genético o mutación que haría imposible la visión. En la actualidad, se sabe que un emperador chino llamado Liu Chun, y el doctor Kirovi Flower Smith, padecieron esta rara condición. Los registros médicos son bastante escasos, y aunque reconocen su existencia, no se tiene una idea clara de qué es lo que la origina. Número 3 Nung Yohui, de 9 años, posee unos ojos que intrigaron a los médicos desde que nació por tener un intenso color azul, una característica extraña en los asiáticos. Pero el niño llamó aún más la atención cuando creció, y comentó que podía ver en la oscuridad. Nung nació en Dawa, un pequeño pueblo al sur de China, su familia decidió llevarlo al médico, debido a que sus ojos eran distintos. El doctor comunicó a su familia que en unos años estos se oscurecerían. Pero eso no pasó, y al crecer el niño descubrió que sus ojos además de ser azules, le permitían ver con claridad en la oscuridad. Los pobladores y los familiares del niño, comentaron que los ojos del chico emitían un extraño brillo azul, cuando estos eran apuntados por una linterna en la oscuridad. Entonces, los médicos le sometieron a una prueba, en la que lo llevaron a una habitación cerrada y sin luz, y colocaron delante de él un par de cartas de una baraja. Asombrosamente este niño pudo decir con seguridad y sin equivocarse el número que contenía cada una de ellas. Número 2 Los albinos tienen los ojos rojos, pero también pueden presentar un color claro, rosado o incluso violeta, dependiendo de la composición del iris. El iris es una de las capas del ojo, concretamente una membrana de forma circular que posee una apertura redonda en el medio donde se aloja la pupila, que se dilata o se contrae dependiendo de la luz que hay en el ambiente. El iris de las personas que no son albinas poseen melanina, que es el pigmento que da los diferentes tonos de color de ojos, pero las personas albinas nacen con carencias genéticas que les impiden sintetizar la melanina, de manera que la luz atraviesa el ojo y se refleja la hemoglobina de los vasos sanguíneos del fondo del globo ocular. Es por eso que los albinos pueden presentar ojos de color rojo. Número 1 Las consideraciones estéticas también son importantes, ya que, como es natural, constituyen una preocupación para los pacientes. Existen diferentes anomalías, como el desgarre del iris, el amartomas, las pupilas asimétricas, el mal riego sanguíneo, entre otras. Debido a esto hay personas que poseen ojos con todo tipo de formas muy extrañas, que suelen llamar mucho la atención. ¿De qué color son tus ojos? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus conocidos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!